Bien, hablamos de espectáculos y de propuestas culturales que ofrece nuestra ciudad. En este caso, una actividad que tendrá lugar el día domingo en el Espacio Escena. A la hora 21 allí se presentará Medio Mundo Cabaret. Esta obra es protagonizada por Florencia de Marchi. Ella es modelo, es actriz y nos contó de qué se trata esta nueva propuesta que llegará a la ciudad. Medio Mundo Cabaret Medio Mundo Cabaret es un espectáculo de variedades nocturnas que integra circo, danza, música en vivo, todo lo que es comedia, humor, personajes, monólogos, danza también, poesía. Hay un poco de todo. Desde el año 2013 se viene haciendo Medio Mundo Cabaret. Bueno, no, venimos desde Córdoba. Es la primera vez que lo hacemos acá en Villa María. Y por un festival de México donde se vio la idea y dijimos, bueno, eso hay que hacer. Así que, bueno, así fue funcionando, se fue llevando a cabo. Y se desarrolla todos los domingos, los terceros domingos de cada mes en el vecindario allá en Córdoba. Y ahora lo traemos acá, a Villa María. En el Cabaret son distintos personajes, digamos, distintas disciplinas o distintas que se combinan entre sí todos, se integra, digamos. Por ejemplo, los personajes trabajan con herramientas del clown, de la comicidad, monólogos, lo que es también teatro gestual. Así que es como una combinación de muchas cosas. Mi personaje se llama Higienicienta y ella viene a contar también una historia desinfectada de Disney. No es la típica historia, ella es una antiprincesa. Y es un amor, es súper tierna, pero es torpe, le pasa de todo. Encuentra a su príncipe en la escena. ¿Es para todo público o es más bien para jóvenes, adultos? No, es para todo público, sí, sí. Por ahí el grueso de público que viene siempre del Cabaret son adultos, pero siempre viene algún que otro niño que lo pase bien, se entretiene con lo visual, por ahí alguna mala palabra, eso sí. Pero sí, es para todo público en general. ¡Suscríbete al canal!